El concejal de Deportes, Antonio Carrión, ha presentado el amplio calendario de actividades deportivas que el Ayuntamiento de Torremolinos ha programado con motivo de la Feria de San Miguel. Un año más y con motivo de la celebración de la Feria de San Miguel 2013, el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos continúa con la tradición de presentar un amplio programa de actividades deportivas pensado para la diversión de los jóvenes y los no tan jóvenes, que se celebrará en nuestro municipio durante el mes de septiembre. Las 20 actividades deportivas que se incluyen en el programa de feria se desarrollarán tanto en las instalaciones de la Villa Deportiva de Torremolinos como en otros emplazamientos distribuidos a lo largo del municipio. Destacar los campeonatos de boliplaya, campeonato local de tenis del 2 al 8 de septiembre, los campeonatos de fútbol 7 y fútbol sala que se desarrollarán del 26 de agosto al 9 de septiembre. Por otro lado, el día 6 tendremos la décima subida Bajundillo-La Nogalera. El día 7 tendremos la pesca, el décimo tercer Open de ajedrez y la décimo quinta travesía Nado Carigüela-Bajundillo. El día 8 será el turno del torneo del tenis de mesa. Desde el 13 al 15 tendremos el décimo tercer torneo de pádel. El día 14 será para la carrera popular con un recorrido de 8.400 metros. Y para el décimo primer torneo de petanca. Como homenaje a nuestros animales de compañía, tendremos el día 18 el décimo primer concurso de mascotas, quedando para el día 21 el torneo de carron, el baloncesto y la regata de Javegas, que se celebrará entre las playas del Bajundillo y la Carigüela. Y completando el programa de feria, tendremos el décimo segundo torneo internacional de karate. Esperamos que disfrutéis un año más de las actividades deportivas de la Feria de San Miguel 2013. Sin duda una gran variedad de actividades deportivas que permitirán competir a los amantes de la actividad física en las distintas disciplinas, congregando también a numeroso público.